Vamos allá, a ver dónde me dejé en el... Vamos a ver dónde me quedé, dónde me quedé. A ver, yo creo, de audio. La hierba viene de... ¿Puedo lanzarlo? ¿Puedo lanzarlo? Nuevo objetivo, investiga la resistencia cruz. ¿Tenemos coche? ¿Vamos aquí al coche? No. Ahí, vale. Que me lleve él, ¿cómo era? Vamos. Tengo todo el control. Mami, let's go, go, go. Vamos. Esa es de Juan García Cruz. Uy, uy, uy. ¿Qué me apuntan? Voy a entrar por el lateral, yo. Encienda. ¿Qué dices? Cúbrete. Pero, ¿por qué no se cubre? ¿Cómo me cubría? Admitimos. ¿Lo recargáis o qué? Mierda. ¿Cómo me cubría? ¿Me vengo para aquí? Tío. Estaba disparando ahí. ¿Quieres saltar la secuencia? Entonces, sí. No, mierda. No quería hacer esto. Parece tenerte. ¿Qué tiene la cartera? Los Ángeles, Mallorca, Brown. Permiso de conducir. Vale. Ahí, a ver qué tiene en ese bolsillo. Una monedita. Vale, parece que no puedo hacer nada más con él. Ahí me lo guardo, ¿eh? No le veo ni tatuajes, ni nada por el estilo. Nada interesante. No, que tatuajes en esa época. Poquitos. Que no, tío. ¿Qué hay? Mierda, esto otra vez no. Aquí hay algo. El arma tiene unas marquitas ahí. No me está dejando girarla más. Habrá otro cadáver, digo yo, ¿no? No. Tomato soak. Es que igual no es sopa. No me deja... No me deja darle como para abrir. A ver el periódico. Ahí. El centro y Hollywood en el nivel máximo, ofertas increíbles todo el día. El armario me dejan, no, no me dejan. Esto no se puede abrir. Este arma. Circunstancial. Y otro arma ahí en la caja. Estas cajas de polis. Otra vez la sopa. Otra vez la sopa. Curioso, curioso, curioso. Vale, entonces solo me quedará por aquí. Diccionario español-inglés. No te sirve, claro que no. Bueno, te dije que estaban intentando. El ojo, quiero darle al ojo. No te sirve, no te sirve, no te sirve. No te sirve, no te sirve. Me he de coger la caja de balas La verdad te digo A ver, aquí Tarro de maíz Bueno, puedo meter ahí las cositas Van a ser tarros de tal para bombas No me acuerdo de que iba el caso Ah, vale, sí, espera Vale, nada A ver, por aquí no creo que haya nada La verdad Esto no lo podemos abrir Detective You don't want to come meet This is the neighbor Sounds like a job That's right Detective Selbson Earl Always knew they were up to no good Son of a bitch spent more time In the chicken coosin' in his house Thank you, sir It's very helpful The next time you witness Suspect behavior Through the crack in the curtain Please call us Before something After this happens Queda un halo, eh Not now, no Sí, pero No me deja ver el otro lado Ah, venga, afuera Venga, tío Vamos a ir a la otra dirección Y listo Vamos a llamar Venga Operator, give me dispatch Putting you through now Belt, one, two, four, seven How can I help, detective? I need an address on a Parnell suit company A head office or factory in the Los Angeles area Just a second, detective All in one address listed 6310 Fountain Avenue Thanks for your help Perfecto Perfecto Pues nada Esta escopeta Ahora la hemos visto, eh Y este cuerpo no lo puedo ver A ver, ustedes Caminen Circulen ¿Qué quieren ustedes? Ah, se me gusta Marchense No tachamos la residencia Algo nos estamos dejando Algo nos estamos dejando, eh Algo nos estamos dejando Vale, da igual Vamos a ir al otro Algo me estoy dejando aquí Vamos a las sopas Vamos a las sopas Joder Me he perdido ahí La animación Y radio Plástica, una plástica Me he escapado Vale Ok Si lo dice Es por algo, tío Y es que Tiene toda la razón Yo también lo he pensado Volvamos Me dijo que volviésemos Pero es que no sé Qué falta Qué nos hemos dejado En casa De este Y es que no se Algo en las cajas Nos hemos dejado, tío Porque no me deja hacerles nada más No me deja aquí hacer nada Aquí tampoco me deja hacer nada más ¡Mierda! En el armario Restante Restante es cuatro Pues aquí ya entré, ¿no? Ah, pero no entré en este lado No, es que de este lado no puedo entrar A ver, aquí hay algo ¿Y qué hago con esto? Luego te tiene que decir ¿Por qué no me la estás...? ¡Mierda! No, niñas Oh, mamá Me quedó esto Usa el labridor ¡Ajá! ¡Marihuá! Yo diría que eso es bastante buen valor para 12 centímetros. ¡Factoria! ¡Alguien en la canaria tiene un montón de estrellas! ¡Buen cogollito! Me parece diferente. Tiene sabor diferente. ¿Será de dinero? ¿Es verde porque tiene dinero? No, más cogollitos. Sopa de hierba. Vale, 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 vale. Y me queda una pistica. Tijuana, Mezcal, Ciudad Madera. Tijuana, Noguelas. Origen. Escribe en origen. Adres. Peso. Vale, vale, vale. Conseguido esto. Vale, pues listo. Creo que ya no nos queda nada más. Vale, vale, vale. Vamos a la conservera y que nos den explicaciones de dónde sale la marihuana que introducen ahí. A ver, amigo. Vente corriendo, güey. Tío, odio los minibichitos estos que hay en verano. Tengo aquí ya el matamoscas, el matatodo. Estamos como de noche, eh. Venga, salta ahí, hombre. No puedo saltar. No puedo saltar. Vamos acá. Tijuana. 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 No puedo saltar. Yo lo puedo saltar. Tijuana. Tijuana. Si está sentado Me pone un poco nervioso ese ruido Martínez Alfredo Ruiz Hermano Mendoza Latas selladas somáticamente Vamos a hacer de poli malo Tell me what I want to know, Carnell Or I will have half the LAPD down here Tearing this place apart You're hiding something Am I right in thinking You would not want to pursue This community's outside This drug case Depending on what you call A misdemeanor We might be prepared To turn blind eyes The truth is I employ a lot of the LAPDs No one wants to do menial work anymore Most of my factory staff are wet back The local blacks in Chicano All want jobs in the aircraft back Resumably because the pay is a lot better How are your sales, Mr. Funner? Just fine and dandy, son We're entering a new era of prosperity I hope you're both big swooping here The dope leaves here, Finelle Your new prosperity won't mean much When the papers hear that this place Is a cover-up for a dope operation Son, that is a scandal intelligence We fed the army during the war On parks and seers And we were proud to do so Nah, father Ever heard of Juan García Cruz? Not that I know of He has a brother employed here I don't know him We employ large numbers of Mexicans I'm not lazy at all Tell the data to find out You include moving dope from Mexico And packaging it up here I am telling the truth You don't have one scrap of evidence That says I'm behind I don't need any more federal intervention In my business So stop making accusations And let's work out what's going on Here All right, macho Tell us about Jorge Gusto Jorge? I had no idea this last name His team does daily maintenance On the conveyor belt You're being made a pass by a dope ring, Parnell And you're happy to sit here and let it happen You want my help? I said I'd help You want to call my name? You can go fuck yourself Bueno, acierto más que una, tío. Bueno, ahí vuelve. Vamos a ver la fábrica. Vamos a ver la fábrica. Vamos a ver la fábrica. Vamos a ver. Vamos a ver la fábrica. Vamos a ver. Vamos a ver la fábrica. Vamos a ver. 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 neighborhoods. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Man, vamos a ver. Vamos a ver a donde. hay algo que pueda ver no no me salta nada por ahí al fondo volvemos a entrar este no me quiere decir nada venga aquí no creo que me quede nada que no creo que me quede nada no me queda nada queda algo aquí tío pero no sé lo que bueno es que por aquí no me daba ningún paseo entonces la basura no hay nada la basura no hay nada y estas cajas no veo nada tío a ver aquí tiene que haber un algo esta es la lista de antes no me deja ver nada ni hablar con ellos hay que mala pata aquí podemos entrar y aquí no puedo ver nada tío no me deja ver ni una caja ni un nada que raro no me deja subir ni hablar con los chamaquitos no me deja ver ni una caja taquillas no me deja abrir ninguna vamos a ver el área esta de aquí ya salimos vale nos está diciendo que vayamos al 20th century y tal tendremos que volver aquí seguro segurito 20th century market let's take a look at what's going on i'm requesting assistance in a b-wagon it's 20th century market 1558 north highland numerous narcotic suspects co2 only no sirens 11k roger ok pero yo voy a ver algo antes LAPD no se mueve i'll take my chances jeje no has aido? ay va a saltar va a saltar ahí está placa cogolleta yo creo que tengo la mitad de la cana yo creo que me hace una asesor creo que lo sigo lo siguen te estoy feliz que no te asustaste no te asustaste para mí por que hablar de un nariz en la cara quiero información lo que sabes quiero ayudarte pero tengo una familia y familia que tengo que vivir por eso mis compañeras son muy desagradables tus compañeros la misma moneda y acaba en kai cada una tenía el mondakai este mucha pasta natural de tijuana aquí está el problema, dame información y te daré a la inmigración dame E-JED, el motor que trae el envío, o sea, me hago igual yo cojo esta tienda, es todo lo que hago comenta hablar, E-JED, quiero los nombres de todos los involucrados ¿qué diferencia tiene la nación que te digo? todavía voy a la cárcel, ¿no? joder, no es cierto, tío ¿otra vez? iso sí es es ah Se lo hacierto una de todas, tío. ¡Vayamos allá! 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 ¡Pero muévete! ¡Vayamos allá! ¿Cómo apunto? ¿A punto con...? ¿Pero por qué sueltas el arma? ¡Décha una pequeña espacio aquí! ¡Vayamos allá! pero por qué me está poniendo nervioso no me acuerdo como me protegía vale, como recargaba no se recarga en este juego tengo que subir la sensibilidad un poco queda uno ahí aquí de las rasuras, creo o arriba hay uno arriba, ¿verdad? nos queda únicamente uno vale, muerto detectives found something here you probably want to see and it's este güey de Tijuana ¿verdad? Gracias. ¡Cógelo, quédatelo! Creo que hemos encontrado nuestra caja, Cole. ¡Vamos a mirar en la caja! ¿Me he rayado de la moneda? ¡Señor, bien! ¡Ataxas! Creo que tenemos a la gente. ¿Señor? ¡No! ¡Que se siente! 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 ¡Vaya el hijito de billeticos! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Me A ver... ¡Gracias! Pues creo que hemos terminado por aquí Mierda, la salida pensé que era por aquí No es por aquí He cansado Mierda, la salida pensé Pero si llevo la puerta abierta Anda, anda, anda He cansado de este hoy, eh Y mañana me voy al cine Mierda, la salida pensé Mierda, la salida pensé Mierda, la salida pensé Vale, mierda, lo he hecho mal, creo yo Mierda, la salida pensé 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 ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Súbete! Me queda solo una bala. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en la parte de los grados, de las mamas y papas, de los intereses de los ciudadanos, me gustaría que te acompañe, tú y tu compañero, por rompiendo la estropeza. El rey es casi como un peligro para los niños de esta ciudad. ¿Qué es el Sanders? Leve Sanders para mí, Fels. El jefe va a estar buscando por eso. Él va a ser llevado a la presencia. Fels, estamos celebrando tu suceso. No empujes a tu suceso. Sanders no es más un problema. Vale, me faltan como 12 casos. Me faltan como 12 casos. Y la verdad es que estoy un poco cansado de té. Tu platoona es lo que resta de Recon. Te mantendrán en el 22. Estarán ir a esa nación hoy en día. Estamos en la reunión de inteligencia, señor. No necesito inteligencia, hijo. Necesito hombres que pueden guardar armas y matar a la muerte. Hoy, tú eres una compañía de armas. Tenemos coches, mecánicos y stretcherbearers, todos van a la línea. Nosotros queremos romperlos hoy en día. Quede serigente. Es de nuevo, Hank. También, Colt. Has de una guerra. No es lo que esperaba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, yo entiendo la parte del médico. Yo también lo comparto. El golpe, el golpe, el golpe... Igual lo dejamos para... ¿Te gusta jugar en el juego? Hice un poco de boxeo en las marinas. Me encontré una experiencia bastante humildad. Queda la mitad del juego. ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Tómalo! ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no. El teléfono está aquí. El teléfono está aquí. Aquí yo creo que nada más. Sí, aquí nada más. Vamos para afuera. ¿Podría entrar aquí? No. Así que... ¿Dónde tenemos el coche? Es bueno que este es nuestro, ¿no? Hotel El Mar. Hotel Ucho. Hotel Ucho Pantucho. Hotel Ucho. 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 Gracias. Vamos a entrar aquí. Gracias. Gracias. So, look for prominent comments, that's to narrow it down. Glenn Ford? No. Winston Churchill. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito No puedo hacer nada más Vale Mira, las sopas de antes Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito A ver, ¿arriba podemos hacer algo? No hay nada, arriba Touching on Y compi Ah, que mi compi ya está en el coche Ay, maldito COVID, tío Oh, gosh We need to know which room is handy Ay, increíble lo del Tita Flora Es que ya está en el coche Tita, ¿sí que te gustan de escolar? Abastro 7 We take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top ¿Están amigos de los italianos? ¿Los italianos? Sí. ¿Squeezy Pat? David, el nombre es Carlo. No me gustó el look de él, pero Candy tiene algunas cosas. Perfecto. This candy broad must be as sweet as he sounds. All these gentlemen callers. Departamento 7, digo. El compañero está para allá, pues vamos a ver. ¡Vuelpe! ¡Vuelpe! ¡Cierda! ¡Oye! ¡Esquiva! ¡Tío! Eh... ¿Le estoy dando a esquivar? ¡Pero tírate! ¿Por qué le di al botón de esquivar y no esquiva? ¿Le estoy...? Me está poniendo que el botón de esquivar era el Lee. Pues... Vamos a ver. Esquívate. ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! 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 Ponto! Pero a ver. A ver, a ver, a ver. ¿A cuál golpeo, tío? No acuerdo. Y le he dado que si me cago en todo lo cagable. Ah, vale ¿Cuál golpeo? Ah, vale Golpeo a este Vale, yo estaba dándole al gatillo Como para golpear en el gatillo Estaba golpeándole como el de disparar How cold but breathing Give her a minute Take a look around George Ray Wallace Mervyn Harry Robert Ahí no Mervyn 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 Un man uses his fists or a gun. Creo que no me queda nada. Vale. Este cajoncito se abre. ¿No? She's living town. Al baño no podemos entrar. A ver qué hay encima de la mesa. Las uñas. Nope. A ver lo de las gafas. Un useless. And the Edward Los Angeles to Akron. Guess there isn't a lot for Albert in Ohio. One way. Alba de New York. Ya lo sabíamos. Alba de New York. Ya lo sabíamos. Alba de New York. Can you answer some questions now, Ms. Edwards? Sure, I've had words. I'll take it off. We're trying to track down Albert Hampton. You have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen you. Eh... Poli Malo? He's saved for the soccer candy. Albert won big. He may not have told you, but you don't strike me as the type who leave town when there's money to pass. Call me anything you like, Blackfoot. I've been done with this bird and all the cheap chizzlers who live here. Yep. Does it mean Harry, Mervyn, or Ray? You mean anything to you? It could be anybody. How the hell would I know? It's a book mixer, don't you? Tell me the truth. How the hell would I know? Uh... Eh... . . . . ¡Gracias! Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one seat. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can take what you want, Buster. I'll pick my kid in here. I got a few errands to run and then I say adios to this guy. You want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I need. Get out, Karlo, you humble. And get rid of that peg sticker. You have to pull that thing on me. I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle it. Good luck, brother. I hope things work out for you. Thank you. Today's time to be the same time. Bad people are looking to hurt candy and if she's not heading straight for the train station, I'd smell a payoff. I'd say stake her out. See where she goes. I'll bring up the car behind you. 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 Amén. No, 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 no. A leve motel. Amén. 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 Pero si estoy detrás de la columna, tío... Estoy detrás de la fucking columna, wey. Oh. Muévete. Y ya está. Y ya está. Y ya nos marca ahí que está nuestro coche. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. a hacer nada. To drive. Call 11K11 King, further to your request, Bunko Fraud has three known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Drifty Liquor, 5106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Durant at 1658 North Cherokee. EGTL for you. Yeah, come off. How long ago did she leave? Maybe five minutes. Call the gas. Ask for a number. I told her there was a god over there by the phone. Yellow cap. You need to get after her fast. One, two, four, seven. Send me to the Yellow Cab Company. Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LATB. You dispatch the cab, 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Set one round to the floor. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's play. Do you have any idea who Ray is? He's a Ray. Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best time. Ray went to shop up on North Cherokee Avenue. Just sell the Hollywood bus. Huh. You're behind the wheel. Do we know where we're going? There's broads planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the plot. Never trust the linies, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's the cab waiting at the head. She's not in the car. Don't get too far. She must be inside. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. She's no goddamn place. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first time he could think of. I guess I'm going to have a guy on the team, all right? Well, let alone one up. Let's go first. End of time. If you're walking off the whole line, we're doing good stuff. ¿Va a acerar o no? ¿Va a girar? ¿Va a girar? No la siren, hijo de idiota. ¡Ah, mierda! Ah, desde el principio, creo. ¿Va a girar? ¿Va a girar? ¡Bum, bum, bum! It recurse. Now would be a bad time to forget how to drive. Amen is full of itself. They're sure you're going to win. ¡Muévete! ¡Buah! No he perdido esto de casualidad. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Ponan verde o qué? ¡Ponan verde! ¡Pesao! Tanto semaforito rojo o ojito. ¿Pero cuánto dura una eternidad? ¿Que esto es un juego que le den ya? ¿Que esto es un juego que le den ya? Me cago en la marsalada. Parecía como que estaba parado ahí, al lado, bien... ¿Pero no pensé que sería eso? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Me aguanta un poco más tarde! ¡Gracias! ¡No me lo sé! ¡No me la quiera! ¡No me lo sé! Es mierda... estaba leyendo aquí una cosa ¿es la Candy? ahí está ¿sabes? 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 ¿no? ¿sabes? ¡es el Espíritu en la pie! ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, what now! ¡Peter, again! ¡No, I have no chance to go on! Os bailamos al teatro. ... ¡No, I have no power! ... ... ... drive escucha con la puerta abierta es la 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 Son of a bitch, he stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, boy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. And you were going to let her? No, I let her collect. I set her up just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take the guy. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best. You were washed up, kid. You couldn't climb and you were too brave to sink. You were going nowhere. Maybe, but I am. I was a war marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying. And it wasn't for lack of toes. I didn't have much. But I am back. I did it for you. And that's how you repay me. You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck. You can't, you did it to make your brain come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's going to be a shame, kid. But that's business. We've heard enough, Arcaro. Arcaro, put down your weapon. You're making a big mistake, Arcaro. Find some cover. Arcaro. 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 ¿De dónde? Arcaro. Ah, desde arriba. ¿No puede pasar? Arcaro. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo? Bueno, si este no le... Bueno, estaba disparando a mi compañero yo. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo te 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 protejo? Dando contenido, no apagues la consola, guay, pues salir, espera, espera, ya salgo del juego directamente y listo, así que perfecto, lo dejo por aquí.